y pero yo nada más llevado de gasolina ya tú sabes esta vaina tiene uno de granada esta vaina no tiene tiempo me siento mal mami, mami que tu tienes me siento mal espérate déjame llamar manita ella no responde ahora mami déjame llamarme tu concho chacho ven para que venga a mi casa porque lleve a mami el centro que está mal y mi hermana la doctora no responde si está bien, está bien yo voy para allá si, ok yo voy a llegar allá ahora mismo mami loco que fue lo que le pasó a la doña? ay mami está mala ahí ve el centro y dígame a la doctora que mami está mala no mi hija está bien mejor mándame a buscar la patilla de la presión toma va y corre y buscale esto a mi hija está bien yo vuelvo de una vez no tengo ni 25 para huir yo que estoy en necesidad ahora y no pasa a uno es un maleante que le voy a quitar todo que lo que y es que no voy a pasar nada que es lo que es papá llévame aquí loco y una vez andas en un concho no te puedo llevar no puedo no puedo que voy que voy a hacer una diligencia papá no es una diligencia llámame el motor y le dije voy voy llévate el este es lo que me fue que es lo que ahora me falta conseguir un componente para dar par de vuelticas dame a ver si los mangos por ahí a ver que los hay no es no es no es no es no es hay que hay Ay mi amor, pero mi no una herida Pero ese chacho, dame llame al 911, si el motoconcho Ayuda, ayúdame, por favor Aló, si, si que tenemos un herido aquí Si por la calle 16, por aquí mismo No me hagan tantas preguntas, vengan rápido porque se va a morir el aquí Lo van a dejar morir el aquí, dame marcarle el nuevo concho Si, el taquilo, no me hagan morir, díganme Si, vengan, van de aquí Oye Loco, aquí va a matar, pero yo no me voy a llevarlo No, no, no Bajo, muchacho, yo no te voy a morir aquí Loco, dame el favor, abre detrás, abre detrás Tranquilo Loco, ya estamos llegando, ya estamos casi aquí Tranquilo, tranquilo ¡Bambara! 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 Chacho aquí frisado, loco y chillado por un lado también Cuenta gente que tiene 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 Tranquilito, tú sabes Aquí que tiene gente, te viene como desesperado No, Loco, yo estaba hablando con una novia mía, Loco Y vino un tipo y me robó el teléfono y se me fue Mierda, Loco, oyeme Hay un pana, yo creo que ese fue el que te hizo la vaina A ti hay un pana que tiene el barrio en su sobra, Loco Hay un pana que tiene el barrio en su sobra, Loco Vamos a ponerle una trampa Hay que hacer algo así Oye, él siempre para por la equinita, Loco La bajadita, tú sabes Yo tengo un pana que me va a conseguir todo Pero tú lo conoces, tú lo conoces ¡Claro que sí! Yo lo he visto un par de veces y ya Ya te llevo un palo mío en mi casa Ya tú sabes, vamos a hablar ahora, oíste Sí, mi, oye, yo estoy aquí bueno, hombre, por solo Yo no quiero, ¿me entiendes? Espérate, que yo voy a conseguir otra Sí, mi amor, quedo, que ¡Ajá! Está bien, yo voy para casa, ahora ¡Pepi, loco, tú el chatón! No, veí, fellas ¡Víngate, víngate, viñate! ¡Víngate, veí, tú no eres tigre, no, no, no! ¡Toma! Si, Pablo, para este el pan que... No, no me dejas morir, loco No me dejas morir, loco Mi madre murió ya hace una semana. Me quedé sin madre. Lo siento, doctora. Con esos atracadores, la delincuencia como tal, mire cómo me dejó, no pude llegar a tiempo. Lo siento, amor. Míralo ahí. Ese es porque me atracó. Yo lo conozco. Yo lo conozco, ese es porque me atracó. La vida te da sorpresa. El mundo da mucha vuelta. Eras un delincuente. Mataste a mi madre. Eres un amigo. Mira cómo estás. Hoy eres un morimundo. No sé si dejarte vivo. O matarte con mis propias manos. Porque me lleno de odio y de coraje. Pero no voy a ser igual que tú. Tengo un corazón humilde. Y dejaré que Dios se encargue de ti. Dios tenga misericordia. Enfermera. La camilla, por favor. Muy bien. No. Qué bien. Perdona. La camilla. No. No. Gracias.